Como pueden ver, estoy en mi estado natural, como pueden ver. Estoy en mi estado natural. Pintado con jagua. Estoy pintado con jagua. Es mi favorito. Me siento tan vivo. Me siento a mí mismo cuando estoy pintado. Yo me siento tan vivo. Me siento yo cuando estoy pintado. La tinta de la jagua, para quienes conocen, viene de una fruta que cuando está madura hacemos jugo, cuando está verde hacemos tinta. Para aquellos que ya saben, la jagua es una fruta que cuando es rosa, hacemos jugo, pero cuando es verde, hacemos en la cinta. Ahora, en la cinta no comas, es tóxica. La tinta no se come, es tóxica para el cuerpo, pero para la piel nos cura, pero para la piel nos cura. Y entonces, la preparamos guayando la jagua. We prepare it grating the jagua. Y toda la comida que queda, and all the pulp, we put in a cloth, ponemos en una tela, y exprimimos, and we squeeze out the ink, que sale acuosa, that comes out watery. Now, when applied on the skin, cuando la aplicamos a la piel, se pega a la piel. It sticks to the skin, and you feel it. Se siente esa pegajosidad. Y luego, cuando se seca, se convierte en una seda la piel. But when dried, the skin becomes silky. Cura las cicatrices y protege del sol. It heals the scars and protects from the sun. Our ancestors did not wear clothes and never felt naked. Nuestros ancestros no usaban ropa y nunca se sentían desnudos. Estaban completamente todos los días vestidos de la naturaleza, de los símbolos sagrados. Our ancestors were daily dressed by nature and the sacred symbols.